hola amigos que tal están bienvenidos bienvenidas una vez más a este humilde canal bien hoy vamos a aprender cómo podemos cerrar la aplicación de facebook messenger ya sabéis que esta aplicación pues no nos da la opción de cerrarla para que así evitar que nos lleguen notificaciones mensajes etcétera si queremos cerrarla mantenerla ahí en el dispositivo pero cerrada sin que nos lleven no llegue ningún tipo de notificación pues bien voy a enseñar cómo podemos cerrarla para ello debemos debemos entrar en facebook bien si abrimos la aplicación de mes en de messenger vemos que yo lo tengo en su moto oscuro ustedes aquí cambiando pueden cambiar un modo así que sea la pantalla fondo blanco o la pantalla un modo oscuro bien si bajamos hacia abajo aquí en donde está todas las opciones de configuración vemos que la opción de salir no la tenemos por ningún sitio o sea que no nos da la opción de poder salir de esta aplicación bien vamos a retroceder aquí al escritorio y vamos a acceder a facebook y os voy a mostrar cómo poder cerrar esa sesión de messenger desde la misma aplicación de facebook para ello nos dirigimos a estas pestañas de aquí donde dice donde están las tres rayitas y damos un clic y bajamos hacia abajo hasta donde dice la opción de configuración y privacidad aquí damos un clic y buscamos la pestaña de configuración aquí ok bien aquí nos dirigimos a la pestaña de seguridad donde dice seguridad e inicio de sesión clickeamos aquí y bien aquí ya nos muestra los diferentes donde se ha iniciado sesión los diferentes dispositivos en los cuales hemos iniciado sesión nuestro facebook en donde hemos iniciado nuestro facebook que en sitios y en el ordenador si en el móvil si en la tablet etcétera y la ubicación y el sitio de donde donde se ha iniciado se iniciado sesión esto se hace por seguridad para así mantener nuestra privacidad a salvo de cualquier cosa de cualquier problema vemos que aquí nos presenta varias opciones y vemos que yo tengo la que hace dos minutos hemos entrado en la aplicación de messenger como hemos comprobado que hemos entrado pues bien si damos un clic aquí nos aparece la la sesión de messenger proteger cuenta o cerrar sesión nos da la opción de si queremos cerrar la sesión en este caso vamos a darle a cerrar sesión bien de esta manera ya vemos que ha desaparecido de este sitio casi hemos cerrado sesión de meses podemos hacerlo así con todos los dispositivos que tengamos conectados en el facebook o todas las aplicaciones que tengamos conectadas podemos salirnos y de esta manera bien vamos a irnos a inicio vamos a irnos a volver a inicio y nos vamos a dirigir de nuevo a la aplicación en este caso de messenger aquí donde tenemos aquí messenger aquí la tenemos le damos a un clic y vemos que ahora ya nos dice que no nos deja no nos deja iniciar sesión nos pide no le damos a acertar y ya nos pide la confirmación de la contraseña vamos a continuar y ya nos pide que introduzcamos la contraseña aquí nos dice todos los todas las cosas que nos pide al iniciar sesión de messenger ahora no por ejemplo vamos a aceptar vimos que ya abre nuestra configuración generalmente suele pedir la contraseña para por mayor seguridad yo ya lo tengo desactivado para acceder más rápidamente para ustedes cuando hagan esto y vuelvan a abrir la aplicación de messenger les pedirá que reinicie su contraseña y su correo electrónico en este caso bien chicos es un vídeo muy sencillo para que os va a facilitar en el tema del messenger que a veces no sabemos cómo podemos cerrar esta aplicación de esta manera podemos acceder y poder cerrar bien espero les sirva este pequeño vídeo y nada nada más amigos nos vemos en los siguientes vídeos tutoriales chao y